muchas gracias compañeros y compañeras y estoy acá con los actores y actoras aplausos para leo lorenzo y álvaro armanduón gracias por venir criatura por favor no gracias por invitar que jóvenes que buenos actores jóvenes no le mientas más la gente cree todo la gente si sale en la televisión es verdad pero si salen en el teatro es verdad más verdad para mí eso no para nosotros es un súper desafío hacer la heladera sueca que está ahora que estamos que estrenamos este fin de semana pasado porque es mucha verdad a medio metro del espectador la sala espacio teatro es una sala muy chica muy muy linda muy linda muy muy linda de estar de ensayar inclusive no es sino hospital a salas no es cálida cálida es un lindo lugar y estás allí de la gente entonces nos parece muy interesante esa mucha verdad que sucede en la escena a un metro de la persona primera vez que trabajan juntos si es la primera vez que elaboramos juntos la verdad que nos entendimos bárbaros viste que a veces es todo un tema ese no digo de trabajar por de distintos este por distintos métodos o distintos este sentidos digamos este y acá no acá nos nos encontramos muy muy rápidamente con el otro y más es fundamental claro una obra somos dos si bien está andrés chiotola también que hace una aparición bastante importante a la obra este en un momento determinado pero el 95 por ciento de la obra estamos nosotros dos este y es re importante eso el vínculo la comunicación más haciendo de hermanos como hacemos no este son esas cosas pero dos hermanos totalmente distintos no en su concepción sí son esas cosas no que pasan más hermanos cuando vos decís sos totalmente distinto o demasiado igual a la mierda y creo que los personajes están delineados muy distintos no yo creo que la cuna es algo tan pero tan fuerte que uno no lo puede negar vos puedes hacer lo que quieras no lo que vos quieras pero hay de alguna manera hay un hay un dicho creo que es vos podés sacar al al hombre del barrio pero no al barrio del hombre eso que vos ese barrio del cual naciste o no lo podés evitar eso no lo podés sacar anular puedes hacerlo con lo contrario podés buscar aunque lo olvides es imposible la consecuencia es consecuencia de esto con la cuna de verse también es lo mismo sí sí con la familia creo que tiene que tiene mucho que ver también si es verdad y juegan juegan eso entonces en la hora durante el estudio claro hay una vuelta la vuelta digamos de la obra que es lo que no se puede contar en una nota no que creo que es lo que la hace interesante también son dos hermanos este aparentemente muy diferentes este que uno vive en en suecia no el otro en uruguay y el que está en uruguay lo va a visitar al sueco no este en el invierno sueco este ahí empiezan a saltar bueno ciertas diferencias ciertas cosas que pasaron antes no en un tono de comedia no eso es lo interesante me parece de la obra este que en un tono hiperrealista en medio de una cena de una charla muy muy coloquial empieza a presentar cosas este no tan este no tan liviana digamos no pero en tono de comedia eso es bárbaro si hasta el sábado pasado que fue el día del estreno vos me preguntabas qué es lo más difícil para un actor yo te decía espero así sin dudar hacer reír y realmente es algo muy pero muy difícil vos fíjate que hasta verduras hay que nos hacen llorar como la cebolla son malos eso me lo dijo atahualpa pero no hay una sola verdura que te haga llorar que te haga reír verdad el mango me hace reír una verdura no hay una planta pero no hay nada y a lo que voy con esto que te decía de que para mí lo hasta el sábado lo más difícil era hacer llorar es hacer reír a partir de la heladera sueca me di cuenta que el verdadero desafío por un actor es conmover y hacer reír a la gente y que vos no estés haciendo el chiste sino que sea a pesar de vos y hay una cosa que muchas veces creemos que es opuesto que es la tristeza es opuesta a la sonrisa la seriedad es opuesta a la sonrisa y cuando se dan las dos cosas juntas como nos pasó a partir del sábado donde la gente se conmueve y no puede parar de reírse yo te puedo te puedo decir que estoy contando ahora y me estoy erizando sucede una magia que yo nunca había sentido en la mejor de las comedias y con esto no le queda a la gente ganas de ver la obra me retira arrancamos de otra profesión muy bien pero no pero está bueno porque te está pasando y claro y hay una cosa que sucede también no que es eso no de la de la aparición de este tercer personaje no que es la heladera sueca porque por algo se llama la heladera sueca no es porque hace frío en suecia convengamos que además el invierno sueco me parece que es noche sí claro sí 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 no hay el 70 por ciento del 24 horas digamos son es noche este que influye en la ánimo de la gente absoluta y bueno y ahí ahí empieza a surgir eso que decíamos que en realidad son diferentes o son demasiado iguales y por eso también se se enfrentan porque uno ve en el otro las cosas que no le gustan de él mismo hacía mucho que no se juntaban estos hermanos sí y hacía con cinco años y no tiene nada que digo cuando uno dice suecia no tiene nada que ver con el exilio ni con la hija dura absolutamente nada que ver es hoy mismo y con ese personaje de la heladera que incluso tenemos miedo que poder competir con el florencio con la heladera de perder protagonismo pero bueno es parte de eso yo creo que el espectáculo de la heladera pero el espectáculo de la heladera sueca yo por lo menos en lo personal lo defino como una comedia sobre la soledad vos me vas a decir no está bien me puedo reír de la soledad no sólo te podés reír te pueden matar de risa de la soledad de que no te podés reír de pocas cosas de muy pocas cosas casi porque no reírte totalmente así que bueno sin plantas con o sin plantas salió ahora sale la regulación sale la venta digo de las farmacias sí y bueno es como la ley de medios no bueno puede ser regulación de la marihuana y la ley de medios está más o menos ahí en la misma parte de la mitología político a nivel de costo político en la mitología uruguaya vamos a contar a la gente porque hablamos del lugar y no dijimos cuál es que es el teatro de fran de teatro comedia espacio teatro en mercedes y andes en la esquina del sobre en la esquina del sobre al lado de la armería donde se quedó la energía y ahora estamos nosotros no se dieron cuenta la energía hay una excitación aparte somos el club de todo y ahí viste salvo por la productora y la diseñadora y este y acá también claro si es el club de todo y total entonces cuando aparece en ella viste los ensayos que aparecen en ella hace se suaviza un poco yo no quiero perder la oportunidad para que hagas un llamado también a la solidaridad como hiciste a los artistas en el contar a la gente estamos trabajando para reconstruir el teatro paz y unión de dolores para ello hay una comisión que está trabajando muy pero muy duro empresarios que están colaborando muy pero muy fuerte no es algo que esté a medio camino no realmente hay muchísima cabeza mucha fuerza y mucho corazón trabajando para la reconstrucción allí estuvimos con adriana da silva estuvo petro estuvo diego de gloria si va a estar franklin en fin una gran cantidad de gente así que si hay artistas que quieran sumarse a la colaboración o a reconstruir el teatro de dolores que se pongan en contacto que lo pueden hacer conmigo también para bueno para sumar su su esfuerzo ojo si alguna empresa escucha esto y también dice yo quiero estar también bienvenido porque el teatro no sólo no sólo lo decimos nosotros como actores a nosotros nos interesa que se reconstruya este teatro porque es trabajo para nosotros independientemente que nos llamen o no si ese es otro tema el teatro de dolores como muchos teatros de otros departamentos es un centro cultural no hay persona en dolores que no haya dado su clase de ballet o su fiesta de fin de año en fin todo va mucho más allá es como algunos lugares es el corazón tal vez de la sociedad doloreña así que para ellos este aquellas personas en serio que quieran que bien vende todo este hombre vende su vendedor nato estoy trabajando en eso estoy trabajando en eso de eso estoy dando clases yo quería que no vender pero no 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 las clases ya arrancaron ya estaba cerrada las inscripciones no hasta a mí me llevo el profesor lo imagina lo llevo el profesor a Leo mirá si será buen vendedor el sereno la película en la que participé que está en su séptima semana en cartel este en para ir entre semana los fines de semana tiene que ir a ver la heladera sueca muy bien y entre semana en la sala positos de cinemateca está el sereno para la película de oscar esteves y juaco mawad con gastón poder cesar troncoso y eso está así película uruguaya coproducción cuando era la casona ese por ahí por mercedes y por ahí el mercedes cerca de la de la plaza sereña para que la gente busque también se hagan la cabeza muchísimas gracias vamos a recordar entonces en el espacio teatro mercedes y andes días en los sábados a las 21 horas domingos 19 horas en la dirección horario central y la dirección de la brown chain por supuesto y la heladera por supuesto y la heladera jana que es la de la que va a ganar el florencio es una diva es una diva y obvio y fría como como toda diva claro hay pocos lugares no se duerman reservan la entrada busquen en las tiqueteras capaz que también se pueden comprar claro este para ir con el lugar seguro y no quedarte sin lugar en horarios centrales 21 y 19 30 por ahí muchísimas gracias un amor a chafito muchísimas gracias nosotros nos vamos a una pequeña pausa y seguimos hay muchísimo más día a día junto a vos hoy con el clube de toby y 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